Se oye 89.1 FM, la emisora solidaria de Puerto Cabello, el programa de radio Gente Proactiva y Funda Unespro, la fundación que se une a la solución y no al problema, te invitan a la gran vendimia a beneficio de Carlos Sequera. Te esperamos en el Colegio Don Simón, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esperando tu aporte. También tendrás ventas de dulcerías criollas en la tarde, patinatas, bailoterapias y colchón inflable. Tu aporte es necesario, Carlos Sequera lo necesita. Todos unidos por esta noble causa que contará con la transmisión del programa Gente Proactiva con Jesús Rafael López por Se Oye 89.1 FM, la emisora solidaria de Puerto Cabello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!